Creo que supera las expectativas porque es un grupo muy entusiasta, hay mucho compromiso de los alumnos, las autoridades están poniendo más de lo que se puede porque es un proyecto muy grande, una universidad, no se crea desde nada más que un proyecto, sino después hay que llevarlo al terreno, hay mucho apoyo de las autoridades, tenemos muchos conflictos, problemas como hay en todo y los esperables y siempre una solución y ganas de seguir. Muy buena respuesta de la población, mucho apoyo desde el personal no docente que muchas veces trabaja muchas más horas de las que debería y realmente lo siente como propio. Un grupo de alumnos muy comprometido. ¿Cuántos estudiantes son? En la camada más avanzada, que es la que ya empezó hace 4 años, son 25 alumnos que están ya desarrollando prácticas sobre pacientes, que están resolviendo demanda de la población con bastante complejidad, ya hacen tratamientos de conducto, ya hacen extracciones, todas las que son restauraciones de piezas y estamos empezando con el proyecto de hacer prótesis que bueno, eso implica también un presupuesto diferente y también una complejidad diferente, pero bueno, en eso estamos trabajando. ¿A futuro cuándo sería la primera promoción que se recibiría? Y faltaría lo que va este año y el año siguiente. Si todo va bien, puede haber alguna cantidad de horas de práctica profesional antes de que sean recibidos los títulos, eso se evalúa para ver bien cuando está el alumno preparado para recibir el título y permitirle salir solo a atender a la población. Gracias.